Pintarte los labios. Fácil. Comprar data. Mucho más fácil. Con MiClaro compra paquetes de Internet de la forma más fácil y rápida en cualquier momento y sin importar donde estés. Descarga la aplicación y regístrate. Además, puedes consultar tu balance, cambiazo y pagar tus facturas con solo mover un dedo. Descarga la aplicación y regístrate. MiClaro. Más fácil que cualquier cosa.